Hola amigos, continuando con las publicaciones del blog DNSX de Latinoamérica, hoy volveremos a tocar el tema de Fable Distribuido. Ya hemos observado en algunas publicaciones anteriores, cómo utilizar el mismo para hacer el control a través de acceso a usuarios, y también cómo integrar a través de terceras partes. Hoy volvemos a utilizar el Fable Distribuido, pero en particular en la potencia que él directamente puede lograr, en la protección de dos máquinas virtuales dentro del mismo segmento IP. En particular, para esta demostración, aprovecharemos los laboratorios disponibles para todo público en labs.hol.binware.com. El laboratorio a utilizar será el HOL1703SDC1, que recorre las funcionalidades más fundamentales de NSX. En particular, utilizaremos el módulo 4 que aplica para el Distributed Fable. En este laboratorio, como ya hemos visto anteriormente, tenemos una topología en donde tenemos tres segmentos de red, uno para web, uno para application y otro para base de datos. En particular, cada uno de estos segmentos tienen a través de NSX un Fable Distribuido, que aplica en la VNIC de cada máquina virtual, y nos enfocaremos en este laboratorio en lo que son las conexiones entre las máquinas .11 y .12 del cemento web. Lo que vamos a hacer es trabajar que, a través de este Fable Distribuido, nosotros vamos a permitir solamente la conexión SSH desde la .12 hacia la .11, pero vamos a bloquear explícitamente la conexión desde la .11 a la .11. Observemos. Aquí tenemos las dos máquinas virtuales que comentábamos. La web 01A, con dirección IP terminada en .11, y la web 02A, con dirección IP terminada en .12. Significa que ambas pertenecen al mismo segmento de red. En particular, por ejemplo, podemos verificar que ambas sean alcanzables, por ejemplo, con un PIN, cosa que funciona, y también podemos verificar que sea alcanzable, por ejemplo, a través de un SSH. ¿De acuerdo? Aquí esto funciona sin mayor inconveniente. Podemos verificar también en el otro segmento, primeramente, nuevamente, que el PIN funcione, y la prueba de que también el SSH funciona. Siempre y cuando uno ponga el password correcto. ¿De acuerdo? Perfecto, esto ya lo hemos observado. Entonces, hay comunicación, lo cual no es nada extraño, es lo que esperaríamos. ¿Pero qué nos permite en el CX? Nos permite llegar a la micro-segmentación, es decir, crear zonas de seguridad que sean tan pequeñas como el entorno de una programación virtual. Yo, por ejemplo, aquí ya he preconfigurado un par de reglas. Una que está inactiva, por ese color gris, que bloquea la conexión SSH desde la máquina web 01A a la web 02, y después una regla que ya está funcionando, que permite cualquier tipo de conectividad. Entonces, lo que yo voy a hacer, arrancar primeramente esta regla que yo la tengo inactiva, la paso a activar, publico, Entonces, a partir de este momento significa que la conexión SSH desde la máquina web 01A no va a operar más contra la web 02A. Sin embargo, los pins deberían seguir permaneciendo, y solamente en ese sentido. Entonces, primeramente, agarramos y verificamos que el pin sigue funcionando, lo cual ya era esperable, y por otro lado, verificamos qué ocurre ahora con el SSH. Observen que la conexión queda como esperando en timeout. Mientras estamos esperando ese timeout, verifiquemos qué pasa en el otro sentido, que no hemos hecho ningún cambio. Nuevamente, el pin funciona sin mayor inconveniente, sin embargo, cuando hacemos SSH contra esta máquina, vemos que aquí todo sigue funcionando como era de esperarse, porque solamente hemos bloqueado el sentido de SSH desde la web 01A hacia la web 02A. Entonces, en el sentido inverso, no hemos hecho nada, la regla que hemos tenido es una regla que también por debajo hay una regla general que permite ENI ENI, así que no hemos hecho absolutamente nada. Si nos quedamos esperando, vamos a ver que no funciona esa regla, no termina conectando. En aras del tiempo, vamos a cancelar esa conexión, y si yo nuevamente vuelvo a deshabilitar la regla que tenía para bloquear, ya la publicamos, vuelvo a la máquina virtual web 01, intento hacer la conexión, y vemos que efectivamente la misma se establece. Esto significa que estas dos máquinas virtuales que pertenecen al mismo segmento de red IP, por una sencilla regla como esta, yo puedo controlarlo. Por ejemplo, imagínense la potencia de seguridad en la cual cada zona de seguridad ahora puede ser tan tan pequeña como la propia máquina virtual. Eso es lo que nosotros debemos como la potencia de la microsegmentación. Hemos visto como efectivamente, a través del firewall distribuido, podemos lograr el concepto de la microsegmentación, en la cual la zona de seguridad se puede reducir tanto como el entorno de una propia máquina virtual. Espero que esta pequeña demostración les sea de provecho. Les agradezco que nos sigan por los canales habituales, a través de Twitter, Facebook, o a través de YouTube. Y no olviden que también seguimos teniendo más publicaciones en el blog TNSX para Latinoamérica. Les agradezco mucho su tiempo, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!